Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo justo no me sea indiferente Que ante los sufrimientos desatente Mi corazón palpite alegremente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que un traidor puede más de unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Porque la historia puede tristemente Cobrar hechos vividos alegremente Porque la historia puede tristemente Cobrar hechos vividos alegremente Que el enemigo no me sea indiferente Subtitulado por letrißt badass